La visita oficial a mis amigos de Rotary Club de Amstron, por supuesto. Tenemos un cariño especial por Rotary Club de Amstron, así que acá estamos compartiendo con Martín y Laura, el tesorero, Leandro, bueno, los proyectos, sus proyectos, sus metas para este periodo y ahora pasaremos a la asamblea en un ratito más, donde todos los comités expondrán las tareas que van a cumplir en este periodo. Bueno, estuvo visitando al intendente de Amstron también, ¿cuál fue la charla en que han mantenido con él? Muy bien, muy bien, Pablo siempre nos recibe de una manera especial, así que les contamos, les contamos las metas del distrito y Martín contó los proyectos en conjunto que harán con la municipalidad y el distrito, así que fue una charla muy amena y comprometedora, ¿no? Porque nos hemos comprometido mutuamente a trabajar por la comunidad de Amstron. Recién asumido prácticamente en su cargo, ¿son varios los clubes que ya visitó? Bueno, comenzamos esta semana con las visitas, así que este es el tercer club que visitamos, mañana tendremos la oportunidad de visitar el Rotary Club de Chabás y ya la semana que viene nos vamos para el norte, nos vamos a Tostado, el club casi más al norte que tenemos, Tostado, Ceres, San Cristóbal, hacemos Reconquista, hacemos todo el norte. Aproximadamente, ¿en qué tiempo están previstas las visitas a los clubes rotarios? Las visitas oficiales se realizan en los primeros meses del periodo, donde debemos llevarle los programas a los clubes, inspirarlos, motivarlos, así que tenemos previsto hasta el 23 de octubre, las visitas ya todas oficializadas, en un calendario, visitas individuales hacemos, son 95 clubes, hacemos visitas de mañana y mediodía, con un almuerzo o cena a la noche de Caramagadería, así que va a ser una jornada doble, mañana y tarde, visitando clubes. ¿En estas visitas también recibe la consulta de parte de los clubes hacia usted? Claro, los clubes también tienen necesidades, tienen dudas, y el distrito tiene a disposición todo un equipo, distintos comités, y los ofrece para que los clubes crezcan, se presenten en la comunidad y, bueno, cumplan la medida de sus posibilidades, todas las necesidades, todo lo que tal vez un ente no gubernamental pueda cubrir, Rotary está ahí para cubrirla con los programas establecidos. ¿Algún proyecto, alguna cuestión a concretar en este año que le toca ser el gobernador de Rotary? Bueno, nosotros, Rotary tiene una campaña muy importante desde el año 85, que es la campaña contra la polio, viene vacunando contra la poliomielitis, y nos quedan solamente 3 países endémicos, Afganistán, Pakistán y Nigeria. En Nigeria hace 10 meses que no hay brotes de polio. Nosotros ya no los conocemos porque hace más de 20 años que en la Argentina no hay brotes de polio, pero sí hay países endémicos, y hace 30 años teníamos 1.000 casos de polio por día. Hoy, afortunadamente, solamente 3 países, como los nombré, y 200 y pico de casos en el mundo. Así que este año vamos a enfocar a conseguir aportes para terminar con esa lucha y seguir vacunando en los países donde por guerra, por religión, no podemos llegar. Se hace difícil. En Nigeria era difícil. Afganistán y Pakistán son más difíciles todavía. Pero bueno, Rotary se ha propuesto para el 2017, donde cumplirá 100 años la Fundación Rotaria, erradicar la polio de la faz de la tierra. Así que un poco ese es el objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!